A ver, tu eres la pulga, no? Si, yo soy la pulga Deja de escribir puto porque el automoto está mandando a la verga cada rato Donde hay gente, donde hay gente? Puta madre Oye, bueno, encontré armas Soy campeón, amandito Deja, me morí Tengo mala suerte El tipo tenía Baje uno Espérate, me baja Me baja basura, no Va a quedar uno con una granada No encontré arma, valió verga Pero ábrelo Toma todo Pero tómalo Sabían que el Higno de Nigeria Es la canción de Ketá San Andrés Wey, estamos solos en la partida ¿Qué rollo? Ya ahorita en este momento Donde queda puro vato pesado, loco Nos van a masacrar Yo aquí traigo mi fusil Listo para meterle un headshot al primero que se asome Y seguimos dentro de la zona No mames que nos cerró otra vez el circo Verga O sea, nos va a tocar enfrentarnos Contra los más chingones Y quiero estar atento para que no me agarren desprevenido Imagínate que no se ponga vaselina Capaz ya estamos en una partida con puros bots aquí nosotros esperando Espera, pero como yo también soy rata No hay pedo ¿Quieres mi canal de Minecraft? Ya te vi Joto, ya te vi Asoma, asoma, asoma Verga, construye muy bien Ya chingué a mi madre A ver, hay uno de abajo Ya nos vieron Cincho Cincho ya nos vieron Ay, vergas Pero yo también le di Lo dejé tiritando Eh, no tengo balas de fusil Puta madre Te voy a meter con la pistola ¿Qué onda, compa? ¿Tan malo eres? Verga Pues no Ya me mataron Espérate, me voy a tirar el bidón Dispara, dispara, dispara Que no nos rusheen Ay, pendejo No te muevas Recarga, hijo de puta Recarga Me estoy quedando sin balas, wey Qué pendejo ¿Por qué no luteé más? Vamos sobre de ellos Me van a matar, pero vamos Vete, 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 vete Me estoy quedando sin balas Ya no puedo destruir de esas madres Vamos a ganar campeando Puta Me hubiera quedado con las granadas Malamente Me apendeje Ya no tengo materiales Para rushear No mames Que bajaron a mi compa Puta Oye, wey No mames ¿Cómo que un tiro Me va a bajar 200, wey? ¿Con qué me disparo? Eh, denunciado por hacker A ver, a ver ¿Dónde, dónde Compañero Ver estadística ¿Dónde lo denuncio? Viene Viene un tiburón legendario Ahí Eh, no Esos nos arma Aquí, aquí, aquí Escoputa Vamos por la escoputa Por favor Que me salga algo bueno Puta Pistolas dobles Perdida Épicas Fuck, fuck Estoy tremendamente jodido, amigo ¿Te mataron? Tremenda No, casi, casi Huye, huye Voy para allá, voy para allá Estoy esquiando balas Como un pro SOS, SOS Esto Esto no es un simulacro Vamos Ya te bajaron Me mataron a un francazo, amigo ¿De dónde? ¿De dónde? Dime de dónde Para poder saber De abajo, de abajo 75 por Big Shop Carro verde Camión verde también ¿En la calle? En frente al hotel A la vuelta de la escada Te quieren llevar por atrás ¿Dónde? Nos están perdiendo Ven rápido Ven rápido Ven rápido Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer No seas maleta ¿Cómo eres de maleta, güey? ¿Dónde está la gente? Este... A ver, espérame Déjame conectar mi cargador Del Xbox Puta madre Eh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya me quedé sin pilas, güey Hay uno ahí arriba Pero me van a llegar Por los dos lados Me van a hacer sandwich, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nomás eran estos dos O había más gente? Había más gente Había otros dos también Mira, mira, mira Ese aparte Ese va aparte Son tres teams restantes Uy, uy No me ven Ey, ¿hay alguien en el edificio? No, todos se bajaron ¿Y por qué escucho disparos Atrás de mí? Porque son de la montaña Puta, en la montaña hay gente Oh, que la verga Putos caperos Vamos a rushear Con todo lo que traemos Que soy malísimo Pero, pero ahí va ¿Cómo te toca el rubio A ti siempre, güey? No tengo ni idea No me lo, no lo entiendo ¿Y si eres rubio, güey? Sí, sí, sí Ay, me quedé sin materiales Rubio Rubio de Sinaloa No creo Puta madre, no lo vi Que no soy de Sinaloa Chingada madre Vamos a ver Cuántos valientes Caen conmigo ¿Alguien juega MK? No, nadie Todos aquí son blancos Ja, mentira No, no sé Uy, viene gente Viene el puto cuervo ese Me van a matar Espera, me voy a meter Por la ventanita esa Como el, como el Como el güey este Puta madre Uy, brinca para abajo, loco Pero pásate, güey Uy Me viene siguiendo Me viene siguiendo Me viene siguiendo el hijo de puta Pásate pa'ca Ya tiramos granaditas Granaditas, granaditas Ricas granaditas Mira Muere puto Me morí con la granada mía Que manco, güey Ahora sí Ahora sí Vamos a construir como Lolito Y vamos a matar Como Tifu Si ganas esta Me suscribo a la verga Bueno, voy a aplicar la de Auronplay Voy a aplicar la de Auronplay Me voy a ir Y te vas a suscribir Verás Puta madre Podría caer en la torre De los noobs Donde todos se matan Aquí No es aquí donde me mato Ah, sí Buenísima Oye Este puto ¿Para dónde agarró? Aquí estaba un güey ¿Qué no? ¿Desapareció? Ah, ya lo vi Ya te vi Ya te vi, culero Ah, es un pendejo Vámonos, perro Ya me mataron Ya me mataron Hay alguien aquí Hay alguien aquí Vamos, yo puedo Vamos, vamos Ahora sí lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Pero coge la puta escopeta, cabrón Vamos para arriba Y vamos a agarrarnos a balazos ¿Dónde estás, dónde estás, culero? ¿Dónde estás? Ahorita te reviento ¿Dónde estás, dónde estás? Que no traigo materiales Son un cofre Pero no sé dónde verga está Voy a buscarlo No sé dónde encontrarlo todavía Tenemos que matar a alguien Pero vieron que ya he mejorado O sea, todavía me sigo matando Con mis granadas Pero ahí va la cosa Oye, me están bajando Los FPS bien, cabrón Ahí hay uno Ahí hay uno Hay un men ahí Oh, que la chingada Contigo, compa Le hubiera dado Con eso, güey Lo mato, güey Lo deleteo en caliente Con el fusil, güey Le pasé por un lado Todo por culpa De esta puta alfombría Que está ahí en chiquita, güey Se me sale el mouse De la alfombría Tengo la sensibilidad Muy baja Pero necesito bajarlo Un poco más Pero no puedo Porque la alfombría Es muy pequeña Ahora sí, perros Espero que seas bueno, eh, man Bueno Eh, va cayendo uno por aquí Ya te vi, puro Ay, no te di ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Revolver! ¡Oh! Valió, verga Me bajó ¡Ay, ay, ay, ay! Puto revólver gris de mierda Que no apunta bien, güey Vamos, mátalo Este fue el que me mató Ve por el Jevice Jevice marker Mátalo, cabrón Válgame siete Le... ¡Trampa! Puta madre Pinche vieja tramposa Están spawneando Ya, vamos, vamos, vamos Ya falta poco Eres malo, compa Con la escopeta Y con todo Ve, ve, ve Válgame la verga Te pude haber matado Con el pico Ya, ¿sabías, compa? Ve, 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 ve ¿Estás jugando nice o no qué, compa? ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué? Ha de ser un cabrón que traiga un vikingo de esos A ver, en este edificio caen los Los más pesados Yo caigo en este Y te gano el arma, puto ¡Uh! ¡Te tiraste! ¡Te suicidaste! ¡Ey, cabrón! ¡Pero pícale a este, güey! Verás Puta lo que faltaba ahora Que me hiciera daño Y la puta mosca que no me deja Ya me tiene hasta la madre Mira, mira, mira Que hay uno Ya te vi puto, ya te vi puto Ya te vi puto ¡Uh! ¡No me das! ¡No me das! ¡Uh! ¡Juega con iPhone ese man! ¿Cómo que le bajé 8? ¿Cómo que le bajé 8? ¡Ay! Masita linda este juego bendito Lo mejor que le ha pasado a la humanidad ¡Vamos, pisos! Vamos a volver a campear ¡Nel! Vamos a ir a pisos a darnos de hostias ¡Uh! Espérate Ok, cofre Ese man ya sabía Donde estaba el cofre ¡Qué verga! Voy por ti Ah, no Aquí está este, güey ¡Vamos a un escudo! ¡Vamos a un escudo! ¡Rápido! Que nomás traigo una pistola, güey Mira, 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 mira Revolver Que con eso bajé uno ahorita ¡De buena suerte! ¡Uh! ¡Cambio de arma, güey! ¡Puta! ¡Vamos, Flushet! ¡Tú puedes! ¡Flushet! ¡No! Le metió un pinche tiro en la cabeza Al otro man sin querer A ese demorado ¡Ja! Al Omega No sé cómo se llama Vamos a caer en este Si es que no caen primero que nosotros ¡Puta! Creo que sí ¡Ah! Casi lo bajo ¡Pepe! ¿Por qué te vas, Pepe? ¿Por qué no caes aquí conmigo, Pepe? ¡Chingada madre, Pepe! Míralo Un genio Mírenlo ¿No será acaso Él el mejor afroamericano De esta nación? Por la espalduqui, güey Buenísima Buenísima A ver, el Flushet El Flushet está más verga Vamos a invitar el Flushet ¡Skrr! ¿Cómo? ¿Cómo hacen los traperos? ¡Skrr! Algo así, ¿no? Picado tenía el año No es cierto Tienes el ano ¡Puta madre! A ver Basta de tanta elegancia, hacker Por favor Y ven a picarle el ano A la puta mosca esta Que está chingando aquí No me deja jugar A ver ¿Qué es esto? La gano, la gano, la gano Sí la gano, sí la gano ¿Alguien cayó aquí? ¿Cómo? ¡No hay nadie! ¡Nadie cayó en pisos picados! ¡Favor de no mamarse! ¡Eh! ¡Favor de no mamarse! ¡Nadie cayó en pisos picados, mamón! Pensé que había visto a alguien ¡Qué verga! ¿Por qué con este mal Nunca caen en las ciudades? A ver Vamos a seguir luteando Ya que nadie cayó en pisos picados ¡Qué loco, güey! Nunca me había pasado ¡Escudo! 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 ¡Qué verga! ¡Suerte! Esa no me la esperaba La Rosa de Guadalupe ¡Ja, ja! ¡Eh! Mira hace cuatro ¡Vámonos! ¡Ya ganamos! ¿Están atacando a mi compio o qué? Bájate de esa madre Porque ¡Ah, buenísima! ¡Soy malísimo, güey! ¡Ja! O ya le bajaron el La capacidad explosiva ¡Wey! ¡Ya no destruye! ¿Qué pedo? ¡Chale, vale madres! ¿Dónde, verga, se está el cofre, güey? ¡Ah, buenísimo! Sigo buscando a alguien A quien matar Pero al parecer Nos tocó una partida De pura rata ¿Por qué, por qué, verga Cuando juego con este man No cae, no cae gente? Mira, 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 mira Allá viene un carrito Acabo de ver algo Algo se movió por allá O me estoy quedando loco Una de las dos ¡Ja! ¡Qué pedo! Ya volví Me aburrí ¿Qué onda, man? ¡Qué bueno que te regresaste! A ver, ¿va a cerrar el círculo? ¿Dónde ir a cerrar? Que cierre aquí en pisos, güey Uy, misil ¡Ah, perro! Ya te vi Ya te vi Ya te vi, perro Ya te vi, perro Ahí Y yo soy un pendejo Soy malísimo, loco ¿De dónde me están disparando? Me he disparado por la espalda, güey Putas ratas Buena, buena A ver F*** 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 Gracias por ver el video.